Muy buenas tardes, amigas y amigos del Charango. Hoy nuevamente un rinconcito muy especial. Vamos a conocer un poco más de cerca a una gran música, una mujer, de las primeras en incorporar el Charango, una renovadora de nuestra música folclórica, Stella Crisi, de las Voces Blancas. Y como todos los viernes, Charangueadas, una convocatoria abierta que coordinan conjuntamente Charango Argentino y Charangos al Oeste, que nos permite apreciar y palpar fehacientemente la importancia que el Charango tiene, ya que podemos ver, escuchar y disfrutar a charanguistas de diferentes lugares, con diferentes técnicas, estilos, ya sean intuitivos, autodidactas, populares, académicos, profesionales. En sus manos vibra el Charango expresando sus maneras de sentir. Hoy nos presentan, desde Trelew, provincia de Chubut, los Charanpeques, y Adriana Lubis, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque Jaime Torres es realmente, sin dudar, nuestro primer referente, es quien llevó el Charango por el mundo e incorporó en su repertorio al folclore argentino de las diferentes zonas de nuestro país y las músicas de Suramérica. Junto a su Charango, su talento, tanto en los escenarios del mundo como en las fiestas lugareñas, jamás olvidó sus raíces. Las llevó con orgullo y trabajó hasta su último aliento por la valoración y memoria del arte y la cultura de la tierra. Por eso seguimos adelante con el proyecto de declarar el Día de las y los Charanguistas de Argentina. Melanie Pérez, cantante, y Naldo Dablin, músico, nos expresan su adhesión. Y como siempre les reiteramos la invitación a participar, a sumarse con sus propuestas, experiencias, saberes, enviando un mail a rinconcito delcharango arroba gmail punto com y también enviando un tema para charangueadas al mail charangueadas2020 arroba gmail punto com El rinconcito somos todos y todas. Si creen que es valioso este modo de intercambio, que se suma a tantas otras movidas charangueras, ánímense que vamos a esperar sus mensajes, sus videos, sus saludos. Muchísimas gracias. 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 Oquestas en donde el charango convivía con instrumentos de la música académica, formaciones que funcionaban ritmos e instrumentos folclóricos y étnicos con los de otros géneros musicales. Cabe recordar que hasta ese momento los intérpretes de charango eran varones. Estela Crisi, una de las fundadoras de las voces blancas, fue una de las primeras más mujeres charanguistas de las mujeres charanguistas en nuestro país. Comenzó a estudiar en 1971 y lo incorporó como acompañamiento en los temas andinos, bailecitos, carnavalitos, del repertorio del grupo, pero siempre como color sonoro. Yo no punteo el charango, la guitarra tampoco, solo acompaño, dijo en una entrevista. ¡Gracias! 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 Poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados, y un solo sueño de cobre, y hasta el changuito soñando! ¡Gracias! Poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados, y un solo sueño de cobre, y hasta el changuito soñando! ¡Gracias! ¡Gracias! Inviecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río! ¡Gracias! 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 Ya pasa el camino, pasa el camino, ay sí, pasa el camino, cuando por él te vayas, chuchu, qué frío, qué frío. Sueña que es tibia la nieve, que son blancos los guijallos, que el viento te cuente a cuentos de pastores y rebaños. Oh, y que sí, todo dormido, va a acompañarte, se duerme al río. Oh, y que sí, todo dormido, cuando cuanta pasa el camino, pasa el camino, ay sí, pasa el camino, cuando por él te vayas, chuchu, qué frío. Oh, y que sí, todo dormido, va a acompañarte, se duerme al río. Oh, y que sí, todo dormido, va a acompañarte, se duerme al río. Amigos, soy Estela Crisi de las Voces Blancas y como ya les había comentado en otra oportunidad, el que me enseñó a tocar el charango a mí fue Jaime, Jaime Torres, ni más ni menos. Allá por 1972 se nos había ocurrido incursionar con el charango dentro de los instrumentos, porque si bien el grupo es un grupo vocal, pero dentro de los instrumentos había percusión, o hay percusión porque todavía estamos vigentes, guitarras y también charangos, aerófonos. Y justo coincidió que apenas yo había agarrado el charango allá por 1972 me cruzo con Jaime y le digo, ay Jaime, qué bueno que estás, enséñame un poco, porque no es solamente los tonos, sino cómo es el tema de llevar el tempo, el ritmo. Y él me dijo, vos no te preocupes, andás siempre a contratiempo y vas a ver que queda perfecto. Y realmente fue así, porque la mayoría de los temas que nosotros hacemos son guainos, taquiraris, carnavalitos, entonces marcando al revés, en síncopa, en síncopa, así fue el primer consejo que me dio. Después en otras oportunidades que nos encontramos en algunos teatros en el interior, me fue enseñando bien el tema de las posiciones, mejor a como yo las ponía, para poder lograr mejores punteos también, más claro el sonido. Así que Jaime, bueno, ha sido un gran, gran, gran amigo nuestro, un gran amigo, y sobre todo con sus hijos, que hasta inclusive uno de ellos estuvo con nosotros en algún momento trabajando con las voces blancas. Amigos, vamos, queremos que se instituya el 21 de septiembre, el Día Nacional del Charanguista, ¿sí? De todos los charanguistas. Les mandamos un beso grandote en mi nombre y en nombre de las voces blancas. Suerte y felicitaciones por la iniciativa. Suerte y felicitaciones por la iniciativa. ¡Suscríbete! 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 A veces, ella abre las cajas y las pone boca abajo sobre la mesa para que las palabras se mezclen como quieran. Entonces, las palabras... le cuentan lo que ocurre y le anuncian lo que ocurrirá. Le cuentan 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 lo que ocurrirá. del querido Jaime Torres, un gran maestro de la escena, que dio a conocer esa música ancestral de su vivencia, de sus antepasados, dio a conocer las zonas de la puna, las zonas de los Andes, los valles, y la música del mundo también, el Día Nacional del Charanguista. Debe declararse en homenaje al querido, amado Jaime Torres. Soy Naldo Labrín, nos conocimos con Jaime en el año 1972-73, anduvimos haciendo algunas cosas juntos, y luego ya una amistad muy profunda y compartimos música muchas veces, una amistad realmente que a mí me honró y lo quise como un hermano, y me parece un justo reconocimiento que el 21 de septiembre, día de su nacimiento, sea declarado el Día del Charanguista Argentino en su homenaje. Sería para mí realmente algo que es justo, necesario, y honrar a un gran artista argentino.